I like you to king forever Quiero volver a mi país Yeah, YMV, quiero morir en mi país Rappero de los D Quiero sentirme libre en mi tierra Quiero pasear por las calles sin percibir Una puta amenaza intimidando a la población Hombres camuflados invertís en armas que en la educación Es tu país Mi país Donde la traición es comercial Muchos la utilizan para poder ganar el fan Donde tu punto de vista ante ellos es una amenaza No tienes derechos, el gobierno te impone Es tu país Mi país No se trata de vuestros sobres Queremos un futuro mejor para nuestros descendientes Te hacen huir de tu propia razón Es la raíz, mi país Desde el corazón Ese es mi país Porque soy de ahí Y aunque esté aquí Quiero morir ahí Ese es mi país Ese es mi país Porque soy de ahí Porque soy de ahí Y aunque esté aquí Y aunque esté aquí Quiero morir ahí Ese es mi país 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 Porque soy de ahí Porque soy de ahí Porque soy de ahí Y aunque esté aquí Y aunque esté aquí Quiero morir ahí Ese es mi país Porque soy de ahí Y aunque esté aquí Quiero morir ahí Es tu país, mi país Nuestro país Queremos lo mejor de él Cada cual con su realidad Pero la realidad es una No la podemos esconder Raperos del oeste God bless Ese es mi país Porque soy de ahí Y aunque esté aquí Quiero morir ahí Ese es mi país Ese es mi país Porque soy de ahí Y aunque esté aquí EG EG For life